Intercambiar experiencias y buenas prácticas dentro de la gestión integral de riesgos es la finalidad de la Conferencia Centroamericana Estrategias Efectivas para la Atención de Riesgos por Desastres. Su financiamiento y aseguramiento fue inaugurada por el presidente Salvador Sánchez Serén. Todos los gobiernos de la región centroamericana estamos conscientes de la necesidad de integrar la gestión de riesgos en políticas, planes y programas de desarrollo sostenible de nuestros países. Una situación de emergencia de grandes magnitudes es una situación de crisis y nadie puede actuar en una crisis más allá de aquello para lo que se preparó. El evento es desarrollado por el Centro para la Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central y en él participaron los representantes de las dependencias de protección civil a nivel regional. Me siento muy regocijado cuando vemos a una región que lucha para poder fortalecer la gestión de riesgos a nivel de Centroamérica, muy apropiada la palabra del señor presidente. Nosotros estamos plenamente convencidos que siguiendo los lineamientos establecidos por los presidentes y los jefes de Estado en las cumbres centroamericanas debemos de implementar una política centroamericana de gestión integral de reducción de riesgos a desastres como un mecanismo para reducir el impacto de estos eventos pero también para propiciar esos anhelos de desarrollo y de prosperidad para la región centroamericana. El CEPREDENAP es la institución especializada en materia de prevención, mitigación, preparación y respuesta a la ocurrencia de desastres, un organismo regional de carácter intergubernamental que tiene la misión de contribuir en la reducción de la vulnerabilidad y el impacto de desastres. ¡Gracias!